Hola, buenas tardes. Nos encontramos otra vez de nuevo en el espacio de Guapas, Chulas y Divinas y hoy toca presentaros un tema, temazo, causa y efecto, el efecto espejo. Yo quiero iniciar esta charla con una frase que me encanta y si estáis de acuerdo, pues lo compartiremos. Es una frase de Gandhi que dice, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Vicky, nos puedes explicar tú qué... Sí, yo antes de nada quiero hacer una introducción, ¿vale? Para que se entienda bien luego todo lo que vayamos a explicar. Muy bien. La mente tiene varias partes, ¿vale? Seguramente que habéis visto la imagen del iceberg, ¿no? Pues nuestra mente es como un iceberg, ¿vale? Entonces está la parte que está en la superficie, que está en la luz, que esa ocupa, dicen que un 10%, hay otros que dicen que es mucho menos, y todo eso es la parte de la mente consciente, ¿vale? Todo lo que vamos haciendo durante el día. Y entonces hay otra parte que ocupa el 90%, que es el inconsciente, y ahí se quedan grabadas todas las experiencias de cuando éramos pequeños, traumas, dramas que vivimos, experiencias, impactos emocionales, y todo se queda ahí grabado. Entonces, toda esa información, ¿vale? Hay que sacarla a la luz, ¿vale? Para que ese 10% pues se vaya haciendo más grande. Ese tanto por ciento sería lo que le solemos llamar la sombra. Exactamente, la sombra, el espejo, ¿vale? La parte oscura, serían, sí, exacto, todas las vivencias que hemos tenido, incluso dicen que en el inconsciente está grabado, tenemos toda la información de toda nuestra... ¿Parte genética? De parte, sí, de transgeneracional, y de toda nuestra evolución, incluso. Todo está en nuestras células. Entonces, hasta ahora, la gente, ¿qué dice la ley de la causalidad? Dice que toda causa tiene su efecto, y todo efecto tiene su causa, que la casualidad no existe. No existe. Pensábamos que estaba en el exterior, ¿vale? Entonces nos enfocábamos a mirar al exterior, y a intentar cambiar los demás. Ahí hay una inversión de energía que al final no te lleva a nada, porque tienes frustración, rabia de querer cambiar al otro, de manipular, y todo eso, pues se ha visto que no lleva a nada. Entonces, la ley de la causalidad, el efecto espejo, lo que nos dice es que hay que mirar en nuestro interior, en ese inconsciente, sacar lo que hay en el inconsciente y sacarlo a la luz, ¿vale? Entonces, ahora ya no hay excusa para decir que no tengo herramientas para yo sanar mis estados emocionales, ¿vale? Porque lo que provoca son estados emocionales como la rabia, la ira, el miedo, todo eso, ¿vale? Entonces, una herramienta muy potente que hoy os vamos a enseñar es la ley de la causa y efecto, que donde salen, bueno, vamos a tratar con todas las sombras, toda esa parte oscura que no queremos ver, ¿vale? Pero, bueno, como ya os decía, si no queréis verla, es vuestra responsabilidad. Pero nosotros os vamos a dar una herramienta para que podáis salir de ese victimismo, que ya no tenéis excusa, y bueno, iremos explicando poquito a poco, cómo, bueno, qué dice la ley, que ya os lo hemos dicho, y qué es lo que hay que hacer para darse cuenta. Uno de los primeros ejercicios precisamente para saber qué comporta toda esta ley es empezar por saber quién eres, ¿no? Exacto, que la ley te ayuda a saber quién eres, a través de los demás. A través de los demás y al final te conviertes en un maestro. Bueno, yo creo que maestro y alumno de todos, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos todos para, no para aprender. Todos somos maestros, todos somos maestros en algún momento dado. Claro, de alguien. Tú puedes ser mi maestra en un momento dado y yo en otro momento dado. Por eso que somos maestros y alumnos en muchos momentos a la vez. Exacto. Que no eres solo un maestro. Entonces, una de las pautas primeras, por ejemplo, es fijarse en el exterior, en lo que te rodea, ¿vale? Según la relación que tú tengas con el exterior, te indicará el grado de armonía interna que tienes tú. Porque si te relacionas, por ejemplo, con ambientes tóxicos, con esos ambientes pueden ser, suelen estar, el inconsciente te los muestra, te muestra toda esa sombra a través de personas que están. De situaciones, personas, circunstancias. Personas o situaciones, porque si tú, por ejemplo, estás viviendo en una situación de carencia económica, esa situación que tú estás proyectando fuera es lo que tú tienes en tu interior. Y siempre te la va a proyectar, por eso se le dice espejos, a través de las personas más cercanas, ¿vale? Porque una de las cosas que hemos venido a hacer aquí es a experimentar. Y a recordar quién eres. A recordar quiénes somos y que somos amor. Pero eso se nos ha olvidado. Entonces, tenemos que pasar toda esa serie de experiencias con las personas que tenemos más cercanas, que siempre nos ponen las situaciones que podemos resolver, que la vida no te pone situaciones que tú no eres capaz de resolver, que a veces dices, uh, esto es muy difícil, esto, uh, no. Entonces miras para otro lado y te olvidas, ¿no? No, el universo siempre te pone situaciones que tú eres capaz de resolver. Claro. Yo quiero decir que, acabas de decir que aquí estamos para aprender, ¿no? Para experimentar. Para experimentar. Yo incluiría que, por mi experiencia personal, que mayoritariamente estamos aquí para limpiar ese inconsciente. El inconsciente. O sea, es para limpiar el inconsciente, para ser cada, o sea, para brillar cada uno con su propia luz. Exacto. Porque cuanto más vas limpiando esa parte del inconsciente, que yo le llamo ADN, porque para mí es la limpieza del ADN, para que el ADN llegue, de alguna manera, llevarlo a su origen, que es nuestra esencia pura. Esa es mi opinión. Sí. Si estáis de acuerdo, ¿no? En realidad se necesita un, un, un terreno real, lo que es la realidad de cada día, ¿no? La gente, las circunstancias, porque lo de afuera es lo que te va a hacer reaccionar y destapar esa parte oscura que tienes tú si estás dispuesta a verla, ¿no? Y en esa parte siempre hay la dualidad, lo que el otro día hablábamos, ¿no? La parte negativa y la parte positiva. Hay quien te hará reaccionar para que veas en esa, en la parte esa de fuera, en la persona, en la circunstancia, en la situación en la que te encuentres, algo de ti negativo que tienes que transformar y también te pueden hacer ver lo positivo en ti, porque muchas veces la falta de autoestima es un poco debido a... O que nos enfocamos solamente en la parte negativa. Es como cuando habla alguien y se equivoca. ¡Pum! Solo te fijas en la palabra que se ha equivocado. Exacto. Pero todo lo bueno... O alguien te hace daño en la grandeza que hay, no. O alguien te hace daño y solo ves esa parte que te ha afectado a ti, ¿no? Y no sabes ver que esa persona puede tener un montón de actitudes positivas que te pueden ayudar a crecer a ti también. Exacto. Y hay una puntualización aquí que a mí me gustaría hacer. Que cuando nos enfocamos en algo negativo, que consideramos negativo para nosotros, de una persona, ya decimos, esa persona, es como que haces el juicio de lo que es esa persona. Sí. Y hay que aprender a discernir entre lo que es la persona y lo que es esa actitud. Porque es esa actitud lo que te ha molestado. Porque esa persona tendrá muchas actitudes, no solamente esa en concreto que te ha molestado. No, y no se puede definir una persona por esa actitud. Esa actitud me ha molestado. No, no es esa persona, es no sé qué. Exacto, que ya entramos en el juicio. Exacto. En el programa que esa persona te está mostrando a ti que tú llevas dentro de ti. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos...? Pero nos cae mal porque precisamente no queremos ver una parte nuestra. Exacto. Es la pregunta que iba a lanzar, ¿no? ¿Cómo te puedes dar cuenta de que es un espejo? ¿No? Estamos hablando del despejo. Eso serían los síntomas. Son las personas que tenemos a nuestro alrededor que nos hacen, de alguna manera, reaccionar. ¿Vale? O sea, los síntomas que podemos identificar para darnos cuenta de... Bueno, de... O incluso... O plantear la pregunta de otra manera. Voy a jugar. Tomártelo como un juego. Tomártelo como un juego. Y decir... Si lo de fuera no existe, solo porque en realidad estamos actuando con ese inconsciente, con esas memorias, entonces tú puedes ver lo de fuera como un teatro, de espectador. Y entonces, ahí también consigues no juzgar. Porque lo estás viendo como un juego. A ver, ¿quién se acerca ahora? ¿Qué circunstancia voy a vivir ahora? ¿Y qué es lo...? Y voy a estar alerta a ver qué es lo que me hace reaccionar. Y si tú eres honesto contigo, pues te vas a dar cuenta de seguida de que hay cosas que te tambalean por dentro. Claro. Ejemplos muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la envidia, de los celos, de los celos, de la rabia, o de la prepotencia, de la falta de humildad. De la soberbia. De la soberbia, exacto. Del orgullo. Es que además lo tenemos, lo que antes decíamos, ¿no? Hay diferentes escenarios. Y el primer escenario es donde nos hemos desarrollado, ¿no? En la familia. Ese es el primer escenario donde saltan un montón de... De programas, de programas, ¿no? Y tienes... Y lo que decíamos, te pones a juzgar. Es que mi padre es así, es que mi madre es así. Y cuando conoces cómo funciona, se convierten en maestros. Porque están ahí para precisamente, para que tú veas la mejor parte de ti. Para que te conviertas en esa persona que has venido a ser. Exacto. Que ya eres. Para resolver. Que ya eres. Solo que vienes a recordar a través de ellos. A limpiarte de programas y creencias que están en el inconsciente. De experiencias que hemos tenido de pequeños. Porque cuando eres niño, tienes muchos conflictos. Y hay muchos que no sabes resolver como niño. Entonces, cuando te haces adulto, es cuando surgen todas las situaciones, esas personas, esos espejos, que te están mostrando que hay algo ahí que está sin resolver. Y de lo que se trata es eso. Lo que está ahí en el inconsciente, aquella experiencia que tuve de cuando era pequeña, de cómo mi padre me hablaba, o cualquier otra situación que te provocara dolor, pues las personas de tu entorno, amigos, tu trabajo incluso, siempre suelen ser las más cercanas. Tu pareja, tus hijos, tus padres, tu jefe, siempre suelen ser esas personas. Trabajo. Exacto. Bueno, es que en realidad también es con la gente con la que más te relacionas. Exacto. Por eso son los grandes maestros para nosotros. Es una información que nos están dando, que estamos proyectando en ellos. porque como el inconsciente interpreta, él no sabe que el otro no existe. Claro. Entonces, si el otro no existe, lo que me está haciendo, lo que me está diciendo... Vamos a aclarar esto porque es muy importante para la gente que no sabe. El consciente es lo que vemos. Es lo que ahora mismo aquí, yo estoy viéndote a ti, yo estoy viéndote a ella, estoy viviendo a la mesa, y el inconsciente no sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Todo vale. Por ejemplo, es simbólico. Exacto. Es imaginario. Exacto. Cuando, por ejemplo, hacemos visualizaciones, puedes introducir un montón de mensajes porque el inconsciente no sabe lo que es real y lo que no es real. ¿Vale? Los sueños también hablan. Los sueños. Con ese lenguaje. En el universo hay un lenguaje simbólico para todos. Y no sabe lo que es real o simbólico. Entonces, y para el inconsciente, el otro no existe. Entonces, si tú... Todo lo que está pasando está dentro de ti. Si yo me encuentro contigo y empiezas a criticar, a criticar, dale que te pego, y a mí, me voy a mi casa y a mí me molesta, eh... Y tú empiezas a criticar. Exacto. Es que aquella mira cómo le habla. ¿Qué me está diciendo? Que tú también tienes ese programa. Exactamente. Es lo que me tengo que preguntar. O que te criticas a ti también. Porque puede ser... Esta tía que me está venga a criticar, que está venga a criticar y es que no la soporto. No la soporto. Ya está generalizando lo que hablábamos antes. Que en lugar de decir esta acción no me gusta de esta persona y generalizamos y decimos... O sea, la actitud. Más bien, ¿no? O la actitud. Me está... Que es una... No la soporto porque saben a criticar. Entonces, tú eres mi espejo en ese momento, ¿vale? Y yo la pregunta que me debería hacer es... ¿Qué veo a través de ti que tengo en mí? También. Yo la pregunta la haría de diferente manera. ¿Qué es lo que... O sea, lo que yo estoy proyectando fuera que hay dentro de mí? Que esa persona te está mostrando... Exactamente. Me está mostrando lo que hay en mi inconsciente que yo no veo. Que tú no ves. Porque soy incapaz de reconocerlo. Exacto. Porque, por ejemplo, por ejemplo, si a mí alguien me dice tú eres celoso, yo no lo voy a reconocer porque esa información está dentro de mi inconsciente. Mi ego no me deja ver eso. Entonces, me tienen que mostrar de alguna manera a una persona que sea celosa y ponérmelo a lo grande para que yo lo reconozca eso en mí. ¿No? Exacto. ¿Es eso? Sí. Siempre nos lo magnifican para que podamos verlo. Es una proyección a lo grande para que podamos verlo. Porque si fuese así chiquitín pasaría desapercibido. Bueno, y es grande y ya no lo vemos. Exacto, es grande y ya no nos hacemos responsables de eso. Echamos la culpa de los demás de que si me ha hecho esto, me ha hecho lo otro, esa persona es mala persona conmigo. Sí, sí, los demás siempre tienen la culpa porque menos yo. Menos yo. Exacto. Ahí es la clave total de cuando una persona la oyes hablando y te está todo el rato porque el otro, porque el otro, porque lo de fuera, porque mi jefe, porque mi... Entonces ahí hay nego... Porque mi suegra, porque mi marido. Claro. Es que la ley esta de causa y efecto te hace trabajar una de aspectos bestiales porque para poder llegar a la humildad, ¿no? Porque... Al amor. Sobre todo para no estar en ninguna posición ni de que el otro es más ni de que tú eres menos, sino que tú necesitas esa persona para precisamente desarrollar la mejor parte de ti que aquí has venido a descubrir en ti, ¿no? Es para que tomes conciencia de cuánto te amas o cuánto te lastimas. Exacto. A ti mismo. Exacto. Entonces hay que estar muy atento a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Todo lo que te llame la atención del exterior, tanto bueno como malo. Todas las personas y situaciones que estés viviendo. Sí, tanto bueno como malo. Que te incomode, que te remueva todo aquello. Todo eso es lo que está, lo que habla de lo oculto que hay en el inconsciente. ¿Y qué es lo oculto? Pues lo oculto es lo que no quiero reconocer en mí, lo que no soporto de mí, los juicios que hago, la parte esa que no acepto de mí. Todo eso es lo que te está hablando de ti y tienes la oportunidad para poder... Limpiarlo. Limpiarlo. Aceptarlo. Pero para limpiar primero tienes que darte cuenta de qué parte te está mostrando la otra persona de ti. Hasta que es... Bueno, y para eso estamos dando pistas. Sí, sí, sí. Estamos dando pistas. Es un ejercicio... No, pero cuando coges... De observación. De observación. Sí, sí, sí. Y que cuando aprendes cómo funciona y lo pones en práctica, luego ya no lo puedes dejar. Estás continuamente siempre observando cuando hay algo... Ni juzgando. Ni juzgando. Claro, claro. Porque no te atreves ya porque dices, ostras, al revés, dar las gracias porque el otro se está mostrando... Está mostrándote algo de ti que tú no ves. Entonces, es que no te queda más que decir gracias. Y además es curioso, no sé si os ha pasado, pero cuando alguien aparece que te toca las narices y lo has visto rápido porque cada vez lo ves más rápido, entonces esa persona desaparece. Sí. Y aparece otra y tú dices, ay, mira, porque a veces, claro... A ver qué tengo que limpiar hoy. O incluso, esa rabia que tenías contra esa persona o la emoción que te da... se disuelve y ya es que ni lo ves. Es como a mí me dijo, me acuerdo una vez, una chica que me encontré y me decía, ahora ya es como la mantequilla, me resbala. Y yo también digo lo mismo, digo, es que me resbala. Esa es mi prueba del algodón. Cuando hay algo que me molesta y lo he trabajado a través del espejo y ya lo tengo superado, lo tengo aceptado, me he hecho responsable, lo he aceptado, cuando me vuelve a suceder otra vez lo mismo, es como... La mantequilla. Me resbala. Me resbala. Es que ya ni te afecta. Sí. Ni te afecta. No, incluso sientes amor porque... Sí, gracias. Porque te estás viendo tú en el otro. Gracias, gracias, gracias. Y gracias. Es que todo está dentro de nosotros y... La frase de todo es uno es que todo está dentro de nosotros y nosotros también estamos... Y todo está fuera. Ahí, exacto. Sí, sí, sí. ¿Y qué os iba a decir? ¿Y cuántos tipos, por ejemplo, de espejos podríamos identificar? Hay, no sé, yo he escuchado, por ejemplo, a personas que dicen que hay seis tipos de espejos, el otro día he escuchado que también habían cuatro, pero no sé, a mí eso del número la verdad es que me da igual. Bueno, podríamos clasificarlos Podemos clasificarnos como individuales, por ejemplo, los que creamos nosotros, ¿no? En el momento en el que somos, en el que nos hacemos ya más adultos, después estarían los familiares, ¿no? Los que traemos de los ancestros, el transgeneracional. El transgeneracional. Sí. ¿No? Cargas emocionales que traemos, aquí, por ejemplo, en el transgeneracional sería, como la información se va pasando de generación en generación, esa información lleva traumas, secretos, desapariciones, que son no reconocimientos. Entonces, como todo eso, no, como todo eso, no, si eso en las generaciones anteriores no se resolvió, pasa a la siguiente generación para que se resuelva. Y entonces, a lo mejor, nuestro hijo, pues, en un momento dado tiene un conflicto que dices, ostras, ¿y esto ahora? Como, no sé, como que salta la chispa y dices, ¿qué pasa aquí? ¿no? No entiendo el comportamiento este de mi hijo, ¿qué ha pasado? Pues, quizás son espejo del transgeneracional, de situación, una situación que no se resolvió o que se vivió con mucho dolor y ese hijo está ahí para sacarla a la luz. Para sacarla a la luz. Para sacarla a la conciencia, al iceberg ese que hablábamos antes, ¿no? Para limpiar la... Y para limpiar la conciencia del familiar. Bueno, de hecho, nosotros precisamente, claro, es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Y, claro, mucha gente no lo sabrá, pero el hecho de venir de terapias, también el compartir con otras terapeutas, te das cuenta de que hay muchísima gente. ¿Cuántas terapias nuevas hay ahora? ¿Cuántos terapeutas hay? Hay muchísima gente interesada en querer hacer terapias porque yo creo que la gente están sintiendo... Es como un punto de inflexión, ¿no? Sobre todo con nuestras edades que ya la gente está como cansada de decir, ostras, yo ya quiero que mi vida me vaya bien porque lo que normalmente pasa es que salta la... Esto se acciona más cuando, sobre todo, formas una familia porque ya estás con una relación de pareja y después con ya tus hijos formando otro sistema. Ahí es cuando se pasa la información. Se activa todo esto y entonces hay mucha gente limpiando porque las ganas de decir... Hay mucha gente con ganas de querer ser feliz de verdad y están cansadas de, ostras, de arrastrar problemas que no se los quitan encima. O de vivir en situaciones de tristeza. Exacto, que dices, he ido al psicólogo mil veces y no hay manera de que se me solucione el problema porque si ellos están igual. Hay gente haciendo terapias más a nivel alternativo y está igual. Nos las hemos compartido con muchos terapeutas y estamos, todos estamos en la misma situación y entonces te das cuenta que dices, ostras, que no eres la única. Estamos todos resolviendo muchos problemas, ¿no? Y de hecho, yo creo que es también un poco porque tomas conciencia de que hay algo que se nos escapa, que se nos está escapando y es como que no puedes dominar, que dentro de ti hay algo que te está diciendo que tú sabes que puedes llegar a conseguir lo que quieras, pero hay algo que te está como controlando, que te limita, que te limita y no sabes qué es, ¿no? Bueno, de hecho, mira, nosotras, no sé si, bueno, las tres hemos participado en esto, ¿no? Quizás nosotras dos más ratos más ratos que las tres, pero nosotras ¿cómo hemos llegado hasta aquí? De la misma manera, ¿no? Porque a raíz de la separación empezamos a decir qué está pasando, tres separaciones de golpe casi, situaciones económicas muy graves y incluso de salud y de relaciones y entonces dices, ostras, tres chicas, ya no es por lo que digamos nosotras, es que ya no lo decimos nosotras, es que nos lo dice la gente que conocemos, Que nos conoce, ¿cómo puede ser tres chicas? Guapísimas y que estéis así, ¿no? Y entonces, pues, bueno, nos hemos pasado muchísimas horas, muchas, muchas horas trabajando espejos y espejos de coger a nuestra, uno de los ejercicios, por ejemplo, que podíamos proponer a la gente que esté viendo el vídeo y que le interese es coger una hoja y coger a papá y a mamá y poner todo lo que les moleste de ellos y trabajarse porque tanto lo bueno como lo malo lo tenemos nosotros y son comportamientos que estamos, lo que no nos guste comportamientos que estamos repitiendo nosotros y entonces ahí es un ejercicio buenísimo para poder evolucionar y para poder crecer, ¿no? esto que tiene mi madre que lo odio tanto que como se manifiesta en mi vida, ¿no? o hacerlo del revés también a nosotros, por ejemplo, muchos ejercicios de los que hacíamos para saber de dónde venía esa memoria era poner el problema que tenías en el como el inconsciente, tu inconsciente decir, por ejemplo, yo tengo un problema pues económico o o si te identificas algo más más concreto pues, ostras, yo quiero trabajar la soberbia o por qué yo no me llevo bien con esta persona y entonces ponerla, poner tu inconsciente delante es un movimiento del inconsciente como se hace en constelaciones lo pones y a ver qué te muestra ¿y qué quieres decir? que tú te pones en lugar del inconsciente sí, dos personas sí, tiene que ser dos personas tú y tu problema entonces la otra persona sí, pero para saber cuál es tu problema porque muchas veces no sabes cuál es el problema lo que haces es cagarte en los demás juzgarlos insultarlos pero si quieres trabajarlo de verdad pero primero tienes que identificar por eso muchas veces no puedes identificar coger lo que te molesta de las personas más cercanas de tu pareja de tu padre de tu madre sí, pero muchas a ver, no, espera y hacer una lista de las cosas que te molestan sí, de las personas más importantes en tu vida padre, madre, hijos o pareja de quien tú consideres más importante vale vale entonces todo lo que no te guste de ellos lo tienes tú vale entonces la pregunta que necesitas hacerte es ¿qué me está diciendo esto? ¿qué veo a través de ti? y entonces estar en observación que esto ya viene de las conversaciones que hemos tenido hasta las semanas pasadas de estar en observación y pillarte intentar pillarte cuando tú estés haciendo aquello que no te gusta de tu padre de tu madre de tu pareja de quien sea ¿no? y y cuando te hayas pillado decir vale ahora ya lo veo ahora ya lo veo y en ese momento no es consciente exactamente entonces hosti pues ves yo estoy repitiendo lo mismo ¿no? y entonces ahí es cuando se hace puede haber un cambio un cambio siendo consciente o bueno simplemente utilizar alguna terapia para desprogramar eso y ¿no? también por ejemplo porque eso no deja de ser un programa una creencia que llevamos pero tú tienes esta ley que después de todo lo que hemos explicado puedes ponerla en marcha no hace falta considero yo puede ser que hay personas que igual no se sientan seguras o que se le siguen repitiendo y y tengas que tirar más del hilo porque a veces no puedes venir solo de tu padre o de tu madre puedes venir de mucho más atrás es que a veces o de otro sistema claro exacto y no estamos viendo la base claro sí bueno pues hay mucho tema hay mucho tema sí solamente son pinceladas que podemos dar aquí y ya nos vamos a despedir recordar que estamos con vosotros cada miércoles si queréis seguirnos y que compartáis el vídeo si conocéis a alguien que le pueda interesar que le pueda ayudar gracias por vernos gracias muchas gracias y bueno nos vemos la próxima semana exacto ¿no? besitos